Y a tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz de glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz de glorioso Jesús. Te encuentras muy triste y cansado, y no sabes a dónde llegar, pues el Maestro te espera, y está listo a darte su amor. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz de glorioso Señor.